Culmina un periodo muy importante en mi vida, un ciclo que me llenó de orgullo y de muchísimas enseñanzas que nunca voy a olvidar. Hoy pido licencia como senador de la República. Me voy con la cara en alto y el corazón en la mano, con la satisfacción de haber servido a nuestro país, apoyando la construcción de un mejor país mediante una política de altura que vela por el bienestar de las familias. Parto con la dicha de haber convertido, punto con mis compañeros, al Grupo Parlamentario del PAN en una tenaz oposición, pero también en la mejor opción para las y los mexicanos. Juntos supimos oponernos a lo que lastimaba a las familias, pero también tuvimos la sensatez de apoyar lo que era bueno para la gente. Solo en unidad y con altura de mira daremos a los hogares la certeza de que saldremos adelante y de que vale la pena seguir luchando. Con ese espíritu me voy para seguir sirviendo. Regreso al Estado que me honró al designarme como su representante en el Senado. Vuelvo a Querétaro, mi hogar y mi mayor emoción. Parto con la satisfacción de haber impulsado apoyo económico en efectivo para las familias lastimadas por esta pandemia. De haber dado seguridad social a las trabajadoras del hogar, de haber aprobado el incremento al salario mínimo, de haber apoyado instituciones para que la gente tenga la seguridad que merece. Me voy a perseguir un sueño, porque sé que los sueños solo se vuelven realidad si se sudan, si se trabajan. Quiero servir a las y a los queretanos. Quiero mejorar a mi Estado y construir el bien común. Quiero que Querétaro continúe por la ruta de la prosperidad y de la igualdad. Estamos en marcha. Mi agradecimiento a mis compañeros senadores que creyeron en mí, que dieron duras batallas para que nada ni nadie nos detuviera en nuestra lucha por el bienestar de las familias mexicanas. Muchas gracias. Siempre tendré la satisfacción de haber trabajado para mejorar, para ser la voz de las y los mexicanos. Sé que el camino aún es largo, pero contarán conmigo. Es tiempo de nuevos retos, nuevos proyectos. Es tiempo de Acción por México.